stitch usar energía para ayudar a wally con su huerto ahora togaba acá chota, tu se que estas como una chota, ay por favor, veras tu la que va a liar, este muchacho la va a liar, yo lo se que vea la cosa, hoy ares bienvenidos a mi canal, yo soy laura y esto es dream life ballet, a ver amores que os cuento, en el episodio anterior ya nos trajimos a simba y ya tenemos a simba y juntitos aquí en el valle. Hoy tengo preparado o pensado hacer misióncitas para ir cerrando algunas que ya tenía abiertas e ir abriendo algunas porque la verdad que los tengo a todos con estrellitas moradas y hay que ir haciéndolas, ¿vale? Venga, vamos. A ver, lo primero vamos a mirar el buzón que tengo una cartita. A ver, cuando salga esto abrirlo porque suelen ser recompensas. Mira, ahora me dan 100 vallitas de esas de ahí que son como de metal y las otras que son como muritos. Entonces las reclamamos. Yo reclamo aquí de todas formas porque lo tengo ya puesto con la cuenta online. O sea, mi juego está cargado en la nube y ya las tendría. Vale, a ver, vamos a mirar en recompensas. Ay, en recompensas, no. En misiones, perdón, vamos a mirar misiones, a ver qué tenemos por aquí abierto y podemos hacer. A ver, tenemos el del fervor fotográfico que ya os dije la semana pasada, en el capítulo anterior, que lo iría haciendo, pero lo vamos a ir haciendo. Si nos encontramos la columna, hacemos la foto, ¿vale? Entre qué vamos haciendo. Esto se va haciendo solo. A ver, los amigos no son comida. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver, para Scar. Reúnen los materiales necesarios para el abrigo. Fibra, tela, cuarzo y lingote de hierro. A ver, ¿cuarzo? Yo no tengo cuarzo. Bueno, vamos a, vamos a, vamos a adentro ver si tengo cuarzo y lo demás. A ver, vamos a la habitación de las cositas. A ver, voy a mirar a ver en las gemas, a ver si tengo cuarzo. No sé si estará en este o en el otro. A ver, es que no sé cuál es. Este es el zafiro, el rubí, el atún. Esta, el diamante, onyx. No, aquí no está. No. Vale, a ver si en el otro tengo. No sé si tengo yo. Supongo que sí, porque ya he picado en todas las rocas que hay en el valle. A ver, granate, agua marina, topacio, esmeralda, pepita, cristal de valle, amatista, cuarzo. Mira aquí, vale. Nos ponía que necesitábamos dos, ¿no? Voy a coger dos. A ver. Dividir dos. ¡No! ¿Por qué me haces esto? A ver, dividir. Ahí para el otro lado. Bueno, ahora solo uno. Calla. A ver, entonces ponemos este aquí. Ahí está. Y este lo transferimos. Vale. Eh, ya tenemos el cuarto. ¿Qué más necesitábamos? Eh... Tela. La tela se supone que la tendré que hacer. Seguramente. Fibra, 10. 10 de fibra. De fibra. No sé si tendré para hacer. Y lingotes, no sé si tengo. Voy a mirar a ver. Creo que tenía en este baúl de aquí. A ver. Ah, pues sí, sí tengo. ¿Cuántos lingotes eran? Bueno, mira, los cojo todos y luego ya. Y fibras tengo aquí. Tengo dos. Dos fibras, pero... No sé si voy a tener... Ah, bueno, tengo 23... 23 algas. Supongo que me dará para hacer. Vamos a ir fuera a ver si puedo hacerlo. Esta misión era de... Que quería que me vistiera como... Como un líder. Y la dejé a medias. Bueno, como ya conté que tuve el ordenador estropeado, pues claro, han sido tres semanas, casi cuatro, que no he podido hacer. Entonces las tenía ahí aparcadas y teníamos que terminarlas. A ver. Fibras. Yo necesito 10. Ahí. Voy a hacer 10, aunque tengo ya unas cuantas. Pero bueno, vamos a hacer las 10. He cogido las otras, no me hacía falta. Vale, lingotes no me hace falta, ¿no? A ver, vamos a mirar. Ah, las telas, las telas. Espérate. A ver. Vamos a mirar un momento qué es lo que tengo ya. A ver. Vale, la fibra, el cuarzo y el hierro. Ah, solo era uno. Vale. Y ahora las telas, que no sé cómo se hacen. Vamos a mirar, a ver, porque no me marcaba. ¿Ves? No me sale marcado. Eso es porque necesitaré algo. A ver. ¿Qué necesito? Algodón. Tengo cuatro y necesito cinco, uno más. Entonces, a ver, algodón, ¿dónde sale? Vamos a mirarlo. Porque seguramente habrá para recoger. No sé si crecía. A ver. Creo que crecía en la meseta, si no recuerdo mal. No, ahí lo que sale es... Claro, lo vamos a mirar mejor, porque si no... A ver, recolección. Algodón. Mira, aquí está. En la meseta, en la meseta. Vale. Pues vamos a ir a la meseta. A ver si hay... Que con una tenemos. Y hacemos esta. A ver. Es que... No he estado reco... Uy, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No he estado recolectando mucho, mucho de aquí del suelo y eso. A ver. Pero esto que recojo de aquí es algo... No, no es algodón. Y de dónde sale la... El algodón. O lo tengo que sembrar. Ahí pone que en la meseta, pero claro. A ver, espérate. Voy a mirar otra vez. A ver. Aquí sale en la meseta. Crece... Ah, vale, vale, vale. O sea, lo tengo que plantar. Espérate, a ver. Que ya estoy haciendo la boba. Pues seguramente tengo... Semillas. Uf, por favor. ¿Y en cuánto tardaba? Verás. A ver. ¿Cuánto tarda? Uh, veinticinco minutos. Habrá que hacer una de estas. A ver si tengo para hacer una poción de estas que crezcan rápido. Y... Y la sacamos en un momento. A ver, vamos. Que tengo en casa segurísimo, eh. A ver, que yo aquí me... Aquí guardo semillas. Porque como no las planto y no voy a tener algodón, ¿no? No, no tengo. A ver. Esta es de semilla de que no. Eso no es. No tengo. Pues la voy a tener que comprar. Muy bien, muy bien por mí. Bueno, pues vamos a comprar. A ver, en el puestecito de aquí, de la meseta, se supone que habrá. Digo yo. Goofy. Tendrás, ¿no? Oye, a lo mejor tiene para vender algodón y no tengo ni que plantarlo. Espérate, a ver. No, no tiene. Bueno. Tiene la semilla. Vamos a comprar la semilla. A ver. Sí, te voy a comprar. A ver. Una de estas. Con una tengo. Venga. A ver. Y ahora. Quiero mirar. Vamos a ir a mirar. A ver si puedo hacer un elixir de estos de crecimiento. Y así crece rápido. A ver. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos hacer una. Eh. En pociones. Aquí. Vale. Eh. ¿Cuál era? Elixir de crecimiento milagroso. Aún más. Este. A ver qué es lo que necesito. Tengo para hacerlo. Pues venga, dale. Vale. Pues ya está. Esto va muy bien para estas cosas. Que te haga falta. Mmm. Recogerlo. Nada más plantar. Como me está pasándome ahora. Si tenéis como para poder hacerlo. Pues es lo suyo. Ay. ¿Qué haces? Jajaja. A ver. Vamos a plantar semilla. Plantar. Y ahora. Hay que poner. Espérate. Hay que coger. Esto y usarlo. Aquí. Usar. Vale. Ahora ya tenemos la regadera. Con el. ¿Veis? Que está como brillante. Eso es porque tiene el elixir. ¿Veis? Ya ha salido. Recogemos. Uy. Solo sale una. Pues menos mal que solo me hace falta. Solo me hace falta una. Porque si no. Ahí no. Ahí no. Oh. De verdad. Aquí. Venga. Vamos a hacer eso. La tela. A ver si nos da. Venga. Ahora si sale. ¿Ves? Pues venga. A hacer la teleta. Era una solo. ¿No? Uy. No sé yo. A ver. Espérate. Nos han salido objetos nuevos. Porque hemos hecho la tela. Y salen cositas nuevas. Vale. A ver. Vamos a ver. Misiones. Tela necesito cuatro. Parezco boba. También. Por eso me pasa por no mirar. Es que. Hay que mirar. Bueno. Como tengo el elixir. Ese nos crecerá rápido. A ver. La. A Mirabel. A Mirabel. También la tengo. Con estrellita. A Ariel. Creo que también. Que es para traernos a Eric. Eh. A la que tengo también. Con estrellita. Para abrir misión. Es a. A Bayana. Y la tengo desde casi el principio. De que me la traje. La pobre. Y la tengo ya abandonada. A ver. Vamos a comprarte. Chico. Que es que. Que solo sale una. Yo pensaba que salían más. Jejeje. A ver. Te voy a coger cuatro. Aunque no me hacen falta tantas. Pero bueno. Venga. Chico. Ahí está. Y ahora vamos a plantar. A mi. Aquí mismo. Que hay que crecer hasta. Bueno. Con el elixir. En verdad. Da igual donde plantes. Bueno. Sabéis que. Depende de donde plantéis. Las semillas. Crecen más deprisa. Eh. Según el sitio. Normalmente. Donde las compras. Es donde mejor le va. O sea. Por ejemplo. Aquí. Pues. Lo que compra aquí. En. En la meseta. Pues. Crece más rápido. Aquí en la meseta. Sabes. O sea. Os sale marcado. La flechita. Veis la flechita esa. Hacia arriba. Que dice. Que si tarda 25 minutos. Como esta. Por ejemplo. Pues aquí. A lo mejor. Tarda 15 minutos. Normalmente. Es la mitad. De lo que suele tardar. Venga. Está muy espesito. Y ahora. Esto. Tres. Las cuatro. A ver si puedo. Ahí está. Vale. Venga. Recoger. Ay. Que solo sale. Bueno. De esta. Ya sabéis. Que solo sale una. Jejeje. A ver. Vamos a cerrar los agujeros. Que si no. Es que esto. Feo. A ver. Mantenemos pulsado. Y las quita todas a la vez. Ala. Venga. Listo. Un poquito. Y ahora. Vamos a terminar. Hacer las telitas. No sé. Qué es lo que nos haremos. O sea. Se supone que nos va a hacer un traje. Yo que sé. Una cosa muy rara. Que pidió Oscar. Jejeje. Una cosa muy rara. A ver. venga, vamos a hacerlas perdona, ostras, claro madre mía, eh, estoy fatal de verdad, que vaya tela conmigo jope, necesitamos 5 por tela, no no una por tela, ahí de verdad, estoy espesa, se nota que estamos de puente, estoy dormida ay, por favor, a ver, entonces tengo que coger una más para esta que me faltaba y 10 más son 11, 11 ay, por favor, de verdad, eh, Goofy, tú por qué no me dices que tenía que comprar más, a ver venga, va, vamos, sí va, voy a plantarlo y a recoger rapidito, ¿vale? vale, venga, vamos a hacerlas ya, a ver tengo que hacer todo lo que pueda a ver, vale, las 3 ay, madre mía, vale, ya se supone que lo tenemos todo a ver, ahora sí, vale lleva los materiales a Madre Gotel a ver, Madre Gotel, ¿dónde estás? ¿dónde te meas? ah, está en el restaurante, pues venga, vamos a llevárselo ay, por favor, que no tiene cabeza, tiene piernas, dicen pues a mí me pasa mira la que quiere un chocolático caliente a ver, Madre Gotel Laurita, ¿qué te trae hoy ante Madre Gotel? a ver, eh, la de los amigos venga, dar madre mía, no me han pedido cosas para hacer un traje me pide de todo madre mía a ver ah, aquí estás y tienes todo lo que te pedí hasta el par de cuarzos esos son para mi joyero eres una perla, Laurita ah, que los cuarzos encima se los queda la tía esta espera ¿no necesitabas las gemas? son solo para tu joyero me engañaste consideralo como un pago por mis servicios y que te sirva de elección, Laurita nada es gratis aquí tienes tu abrigo como te prometí te deseo suerte con ese animal insufrible uy, que abrigo, más chulo escúchame, y ahora me tengo que poner el a ver, con el calor que hace ponte la chaqueta vale, vale me la pongo, me la pongo a ver, vamos a ponernos la chaqueta a ver la chaqueta ah, está aquí vale venga, me la pongo ala jope, se me ha cambiado todo el vestuario vale, a ver ahora que vuelve a donde está Scar vale, vamos a ir a buscar a Scar porque hay que salir para poder verlo porque aquí no estará, ¿no? no, uy, mira Simba y Nala han venido de escenitas románticas o algo jajaja vale, a ver vamos a ver dónde está Scar a ver a ver Scar, ¿dónde te me has metido? vamos a buscar por tu sitio pero ah, míralo, está en su casa bueno, pues hala vamos a ir a su casa a verlo Scar que ya me he puesto lo que quería a ver ¿qué me dices ahora? uy, la casa de Scar es tétrica tétrica, ¿eh? con lo bonita que es la de Simba y Nala a ver, Scar ¿has visto? no era tan complicado ¿no? hasta un facoquero podría haberlo hecho supongo que debería contarte cuál es la razón de mi mal humor es simple tengo hambre en esta aldea no hay ninguna presa que pueda comer aunque vi a uno de tus vecinos regordetes cubierto de plumas pero supongo que no te haría mucha gracia que lo convirtiese en el plato principal de mi banquete claro que no me haría ninguna gracia pues a mí no me hace gracia morirme de hambre Laurita hay que encontrar una solución y rápido seguro que podemos encontrar algo será mejor que lo hagas por el bien de los habitantes de tu aldea vale, vale creo que Remy es nuestra mejor opción ¿la rata? eso no me da ni para un aperitivo pero si no tengo más elección no, no lo que quiero decir es que podríamos pedirle ayuda a Remy para prepararte algo de comida aj recuerdo las comidas nauseabundas que hacía antes del olvido por su bien espero que haya mejorado no me importa comer un roedor si no me queda más remedio iré a hablar con Remy tú quédate aquí y no te comas a nadie a ver te los quieres comer tengo hambre ¿por qué no hay ninguna cebra por aquí? no, no aquí no se matan animalitos Scar vamos a ver con Remy a ver Remy no sé dónde se nos habrá metido vamos a ver ah mira está está en la tienda espero que esté ahí cuando llegue a ver si está en la tienda y no se ha ido vamos para adentro a ver dónde está Remy porque Remy es tan chiquiriquitín que no se le ve bueno marcaba que estaba aquí pero capaz es que se había ido fuera ah no mira lo está aquí es que es tan chico a ver oh hola Laurita me alegro de verte espero que hayas venido aquí a comer porque tengo algunas cosas geniales en el menú aquí en la tienda ¿cómo vamos a comer en la tienda Remy? este hombre por favor espera esa abrigo que llevas me recuerda algo alguien oh oh no ¿quieres que cocine para Scar? el crítico gastronómico más exigente del valle sé que es un desafío y nunca digo no a un desafío incluso si se trata de dar de comer a un león vas a tener que ayudarme a preparar el plato principal estoy pensando en hacer sushi fresco está mucho mejor recién hecho yo me encargaré del postre aquí están las recetas que hay que preparar bueno encima me toca a mí hacerlas no me esperaba menos a ver vamos a ver las recetas que me las ha dado Remy a ver recetas de sake making a ver vamos a ver usar vamos a aprenderlas porque si no vale vale y que necesito necesito lleva no sé arroz claro arroz algas y salmón y creo que tengo de todo vale pues vamos a cocinarlo a ver a ver uy uy venga vamos a cocinar ese sushi a ver que tal nos sale a ver mi cocina todavía está como que no es ni cocina ni nada ya veréis veis está peladita pero bueno poco a poco a ver vamos a hacer el sushi a ver si tengo creo que sí creo eh a ver recetas vamos a buscar el sushi a ver donde está aquí 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 este tengo para hacer sí vale pues venga dale vale ya lo hemos hecho a ver que nos dice ahora porque supongo que era uno no a lo mejor necesita más a ver ves necesita más teka maki eso que es o sea me ha dicho solo sake maki no verás tú a ver me ha dado solo una receta no o a lo mejor no espérate vamos a ver eh primero hacemos la que hemos visto antes que sabemos cuáles y la otra no tengo ni idea a ver aquí vale una más ahí está y ahora la otra no tengo ni idea de cuál es voy a ir a recetas y estará seguramente marcado a ver aquí pone sake no esta no es a ver vamos a ver si está es que no sé si la hemos aprendido a mí me ha salido una nada más a lo mejor sí no lo he visto se supone saque será no esto es sushi pero eso no es lo que me pide que no está ni marcado no será una bebida no lo tengo a ver vamos a mirar aquí teka maki teka maki que será claro tiene que ser una receta pero cuál porque a mí Remi me ha dado solo para una a ver vamos a las recetas aquí comidas take maki no era sí creo que sí take maki que será a ver yo creo que la tendremos que adivinar seguramente para variar a ver esto no es maki no es ojo pe a ver a ver a ver el pez eso no es tampoco a ver sake maki y take porque era take no take maki eso que será a ver vamos a mirar bien sake sushi no no sé lo que es a ver mira aquí 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 está ostras teka maki era teka maki no sí y tiene cuatro ingredientes a ver qué será lo tengo que adivinar alga fijo seguro arroz también y un pescado y no sé qué más pero porque no nos han dado la receta no lo entiendo a ver voy a intentarlo lo mismo la pifia y no me sale nada a ver vamos a ver vamos a poner una alga vamos a poner un arroz una de arroz vamos a ver espérate vente pa'ca que voy antes ahí aquí pescado lo que a lo mejor es un pescado diferente y yo estoy a ver voy a poner salmón pero a lo mejor no es y cuál es el otro será especies es que es lo mismo no sé no tengo ni idea a ver aquí no tengo nada que rabia me da esto de las recetas porque claro es que si no la sabes pues adivina sabes a ver a ver le ponemos orégano no le pega menta tampoco albahaca es que no sé qué ponerle la vamos a liar yo creo le voy a echar un cangrejo yo creo que no pero bueno vamos a intentar a ver no esto no es aperitivo de marisco que no es que ves es muy difícil esto a ver jope de verdad a ver misiones teka maki es eso pero es que no nos sale el que lleva sabes ya lo habéis visto a ver vamos abajo que rabia me da esto de verdad ah mira aquí me lo paso ves es que es lo mismo o sea es el rollito de sushi y lleva arroz alga seguro también un pescado adivina que pescado es a lo mejor no salmón es otro claro no es diferente es diferente pescado y es rojo será atún pero vamos a probar a ver si tengo atún vale amores creo que tengo la receta he preguntado y me han dicho la receta es que no sabía que era lo que tenía que ponerle es el atún o sea vamos a buscar a ver si tenemos atún a ver no el de sugo no ah atún este este atún ostras espérate que he hecho a ver saca el atún atún vale ahora tenemos que echar el arroz arroz espera lo voy a buscar mejor aquí que si no me lío a ver el atún ahí las algas espérate las algas y soja ese es el ingrediente que nos faltaba la soja a ver ahora espero que salga eh pusamos los dedos si te cama aquí vale necesitamos dos vale ahora como tenemos la receta solo tenemos que buscarla y prepararla a ver el tekamaki bueno a ver no ese es el sake aquí estás este es venga hacemos los dos que nos pedían listo a ver que nos pide ahora eran dos no si creo que si a ver si dos dos llévalo el sushi a remi venga vamos a ir a llevárselo a ver donde está remi ahora remi donde estás está en su casa pues venga vamos a su casa ay a ver que nos dice ahora habrá que llevárselo a ascar uy remi que cerquista vente más para acá porque si no nos va le vamos a dar vente para aquí remi eso que si no en la puerta se nos sale para afuera a ver no corras no huyas ven aquí dar por lo que me ha costado hacer el sushi hay que ver este hombre bueno este hombre está rata te has vuelto a superar Laurita esto tiene tan buen aspecto que podría servirse en cualquier restaurante sofisticado mientras te preocupabas del plato principal preparé una tarta de coco que estoy bastante seguro que dejará escar lo suficientemente lleno como para que no quiera comerse a nadie vamos a dárselo juntos cuantos más seamos más seguros estaremos pues venga vamos pero vienes conmigo espérate es decir que se venga conmigo porque no sé si se va a venir o se queda aquí y luego te voy a venir a por él así me aseguro de que viene uy por aquí no podemos pasar venga vamos a buscar escar a ver estas misiones uy mira aquí hay un cofre estas misiones son las que os digo que son un poco ganales porque la verdad no consigues mucho pero tienes que ir haciéndolas para ir haciendo otras o sea para que te vayan saliendo otras misiones que a lo mejor son mejor del juego estará en su casa espérate vamos a mirarlo no ves oh donde está me cago en la leche uy cachisela mal a ver están ahí los dos y yo haciendo la tortí por ahí sushi recién hecho y una tarta de coco vamos veamos llamas a esto tarta seca insípida y además le falta algo de cebra o gacela quítala de mi vista glup pero el pescado está aceptable su preparación es mucho más interesante que el fiasco de carpa que me han servido en otras ocasiones estoy satisfecho de momento ni te imaginas lo que me alivia oír eso venga va tengo hambre pero si te acaban de dar de comer que glotones por favor bueno laurita tus vecinos se han ganado un respiro de mis ansias carnívoras deberías pensar en ser más agradable con la gente podrían convertirse en tus amigos amigos por favor esos son para bobos dependientes que quieren compartir todo que estúpido es car por favor y el otro míralo que esta saliera fresca Donald ay por favor bueno venga va a mal y vamos a por otra a ver que tengo ya aquí abierto es que si no abrimos alguna ah espera de stis teníamos esta también que creo que era para el café que quería café o no sé que rollo espérate a ver vamos a leerlo reúne los materiales para plantar el árbol del café vale los guijarros los tengo en la arcilla también y saco me falta uno pues venga vamos a hacerle un saco guali que creo que era guali el que no lo tenía que hacer espérate a ver vamos a hacer un saco a ver objetos prácticos aquí no está ¿no? no aquí tampoco muebles uuuh cuantas cosas nos han salido nuevas a ver si estaban por aquí los sacos pero no sé si tendré para hacerlo espérate mira ves aquí está no tengo para hacerlo y que necesito para hacerlo dos fibras ah vale pues hacemos las fibras espérate vamos a hacer las fibras que creo que tenía fibras cinco venga porque no se pueden hacer de dos en dos y ahora hacemos y ahora hacemos los sacos a ver vamos a ver inmuebles los sacos a ver tendría que salirme por aquí ya porque no sale si me faltaba solo las fibras ¿no? a ver de verdad eh si he hecho fibras necesito necesito 15 espera espera ay por favor de verdad que estés por no leer bien siempre me pasa lo mismo uh 55 no a ver necesito 15 venga dale venga y ahora ahora sí tendría que salir aquí mira lo ves ay por favor de verdad venga vamos a hacer el saco venga dale vale ya lo tengo hecho y ahora qué a ver qué me pide ahora habla con Wally pero yo lo queijarros y la arcilla no la llevo encima como me la pide verás tú a ver si no la la cojo ahora después a ver Wally estaba por aquí y ya se me ha desaparecido para variar Wally ¿dónde estás? que Wally también es chiquitillo y se me pierde a ver vamos a mirar en el mapa a ver Wally Wally si estabas por aquí ¿dónde te has ido? no te has podido ir muy lejos ah mira está aquí a ver venga vamos claro si estás detrás pues no te veo ahí a ver ¿dónde estás? aquí venga vamos a hablar Wally a ver Stitch muy adormilado ¡tachán! uy me ha dado la planta ¿no? oh gracias Wally las raíces las raíces ya tienen mejor aspecto lo llevaré a un puesto de fabricación con todo lo que he reunido mmm ¿dónde lo debería plantar cuando esté listo? oh 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 me encanta Wally está señalando hacia el claro de la confianza que buena idea el clima que hay allí hará que crezca rápidamente en el claro vale entonces lo hacemos y lo plantamos en el claro venga vamos plantar o poner a ver yo ya me estoy liando eh si voy a hacer algo será para ponerlo ¿no? o yo que sé a ver venga vamos vamos a hacerlo a ver ¿dónde nos saldrá eso? aquí no está aquí ah vale esto venga dale 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 vale y eso hay que plantarlo en el claro venga vamos al claro que me enredo me enredo bueno y así sacamos esta también que esta también me la dejé eh creo que fue hace como cuatro capítulos y también está cuatro o cinco eh lo sé a ver estamos en el claro a ver que yo vea esto que me pone mira tengo aquí de todos los susis que he hecho que no a ver ah no está no ah si deñe está aquí y aquí que pone ah no no espérate 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 ven ya la estoy liando a ver misiones aquí planta el árbol joven de café en el claro de la confianza y cuídalo ah o sea que encima lo voy a tener que cuidar vale pues lo vamos a plantar donde plantamos el arbolito de café cachis donde lo plantamos lo plantamos aquí esto lo tengo feísimo eh pero que puse muebles así a tum tum para hacerlo de la misión de Donald hay que ir poniendo cosas mira lo vamos a poner aquí al lado de la casa esta no o que o aquí si no no aquí aquí a ver vamos a plantarlo venga dale y ahora plantar eso plantamos y lo regamos y encima tengo el líquido este que es milagroso creo que ya está a ver habrá que cosechar espérate recoge unos cuantos granos de café tres vale a ver vamos a cosechar cuantos coges ah bueno si ya están todos vale y habrá que llevarse la stitch pero ya no vamos a tener más café solo ese que lástima yo pienso que vamos a tener ahora café aquí vuelve a donde está stitch vale vamos a ver dónde estás stitch stitch a ver dónde estás dónde estás ah vale estás aquí te vamos a marcar no vaya a ser que se nos vaya y vamos con el pozo stitch que te traigo cafelito vamos lo que le falta a stitch es café también lo digo acá tiquibaj baj granos de café cómo quieres tu café stitch con un poco de leche mmm yo no saber antes del olvido remy prepara el café para stitch entonces iré a hablar con remy otra vez podemos decirle que puedo volver a incluir café en su menú venga va uy mira remy está aquí mira remy que bien me vienes oye toma a ver eh laurita que tienes ahí espera esos son granos de café stitch y wally me ayudaron a plantar un árbol que está repleto de ellos pronto crecerán por toda la aldea ah vale o sea que hemos logrado tener arbolitos del café vale 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 eso es genial puedo añadir un montón de cosas a mi menú que puedo hacer primero algo delicioso y con espuma que se pueda tomar con tarta algo con chocolate solo necesito algo sencillo para ayudar a stitch solo necesito algo sencillo algo sencillo es lo mejor para granos de gran calidad como estos puedes prepararlos como lo harías con cualquier otra comida pero no se los des a stitch antes de ir a dormir y probablemente una taza al día es suficiente hay que tener cuidado con que stitch no tenga demasiada energía si eso es verdad eso es verdad como se nos ponga como las motos ya lo que nos faltaba vale stitch creo que si si el nivel de bondad claro claro creo que tengo que prepararte ya no a ver prepara café para stitch en un puesto de cocina vale venga vamos a a mi cocina otra vez bueno al invento o intento de cocina a calla que remy está conmigo porque me lo he llevado antes pero mira me ha venido bien para lo de stitch vamos remy a hacerle el cafelico hay que ver cabezas venga entonces pero que tengo que echar un grano de café o todos los grados de café porque ahora ya no se a ver vamos a ver donde esta el café aquí no se si con uno a ver si con uno ya sale café vale ya está nosotros lo guardamos vamos a llevárselo a stitch creo eh a ver ya vale su café a stitch venga vamos 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 a ver donde esta stitch stitch ya se ha ido estaba aquí pero ya se fue se nos fue vamos a buscarlo a ver stitch que te traigo el café y te me vas y no puede ser a ver a ver ahí no está no no a mira lo está aquí a ver venga vamos 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 mira lo está ahí cantando más mono eh jejejeje stitch que te dejo café toma aún es pronto para que te lo tome jejeje resoplito café recién hecho stitch beber todo no dormir nunca más fiu vale ahora puedes utilizar toda esa energía para ayudar a la aldea si nivel de bondad si nivel de bondad subir cuando yo ayudara en la aldea stitch usar energía para ayudar a wally con su huerto ahora togaba acá chota tú sé que estás con una chota ay por favor verás tú la que va a liar este muchacho la va a liar yo lo sé a ver vamos a ver si tenemos alguna más abierta aunque me gustaría ir a ver que tiene este el desrecuerdo busca piezas electrónicas en la casa de wally ostras esto no me acuerdo yo a ver vamos a ir vamos a ir a casa de wally y ya así abrimos otra a ver venga a ver piezas electrónicas en casa de wally que será eso a ver yo no veo aquí piezas de nada ya me están liando lo que os digo siempre las más fáciles que parecen de hacer luego son las más complicadas mira aquí hay algo aquí hay algo aquí hay algo recoger vale pero solo hay una no vamos a mirar la misión llévale a wally la pieza electrónica que has encontrado vale 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 pues venga vámonos a ver wally ah mira está aquí wally ven aquí chiquito es que si me pongo ahí a ver a hablar a hablar aquí ay wow el recuerdo roto tachán es la máquina que encontramos en uno de tus cubos de basura es esa la máquina del recuerdo tenemos que arreglarla guapi pareces entusiasmado seguro que se te da bien arreglar cosas directivas vale tú diriges wally ah es un radiocasete es verdad no me acordaba y ahora que tenemos que hacer a ver me lo ha dado a mi ah sigue a wally calla 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 que lo pierdo que lo pierdo wally donde estas ostras allí allí wally espérame no corras tanto chico a ver bueno ahora ahora vas demasiado despacio wally yo lo estoy siguiendo pero que tenemos que hacer donde va wally vas al castillo en el castillo se arregla no estoy entendiendo nada te lo digo en serio aquí vale 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 vamos a hablar el recuerdo es roto wally estas señalando el castillo quieres que volvamos a tu reino vale voy a ver si puedo encontrar algo ah osea que hay que ir a su reino ostras pues esto mola venga vamos vale a la portita de wally que es estar aquí venga vamos vamos a ver bueno esto esta lleno otra vez de basura yo supongo que habrá que eliminar vamos a ir eliminando a ver si sale algo que necesitemos espérate a ver que no lo se no se lo que tengo que hacer porque no lo he mirado osea me he venido directa pero realmente ni he leido lo que hay que hacer y me va a pasar lo de siempre ahora lo leemos uy eso no eso no es ah mira hay muchas cosas de esas espera espera voy a leer porque no vaya a ser que la esté aquí liando explora el reino de wally para encontrar otra pieza electrónica vale entonces vamos si vamos a acabar y vamos a de todo a ver espérate que a lo mejor está dentro de uno de los baúles que la otra vez era eso era dentro de un baúl a ver vamos a ver aquí lo que hay es basura todo esto es basura 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 pero bueno por si acaso vamos a mirarlo mira aquí está ole bueno ya que estamos ahí no ya que estamos vamos a quitar porque estas cosas seguramente yo no sé pero nos harán falta para algo seguramente no vaya a ser que luego nos diga ahora no sé qué y necesite todo lo que hay aquí entonces uy ahí no entonces no tengamos para arreglar el cacharro ese ay que mal apunto y venga ahí venga vamos a cogerlo todo a ver ya no hay nada más no verdad vamos a mirar por si acaso aquí dentro vamos a ver el almacén este no hay nada es que me lo lleve todo pero por si acaso a ver y aquí tampoco vale y ya no hay nada más no no pues venga vámonos 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 a ver que nos dice ahora la misión llévale a Wally la pieza electrónica vale Wally donde te has ido que ya te has ido ya no estás aquí en la puerta del castillo a ver no quien hay ahí conmigo ah no está conmigo porque me acompaña a todos lados que no le he dicho que se vaya a ver Wally donde estás Wally estás en tu casa venga vamos a ir a buscarte vamos a ver está en su casita vamos para dentro vamos a soltar esto ahí vamos para dentro a ver Wally que te traigo lo que me pedías uy 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 porque te vas a la esquina al rincón estás castigado ah el recuerdo oh parece que a la N0M3 OLV1D3S le falta algo más unos cuantos cachivaches debería poder fabricarlos con un poco de hierro en un puesto de fabricación wow tengo que fabricar veis que tenía que fabricar algo seguro fabrica unos cuantos cachivaches 12 madre mía pues a ver si tengo yo ahora hierro para todo eso creo que sí pero a ver a ver a ver vamos a ir al de Goofy que está más cerquita a su puestito y a donde está el puesto de Goofy ah que no me cargaba digo yo tenía aquí uno a ver los cachivaches aquí está pues si yo tenía de esto he cogido allí un montón a ver necesito 12 con 12 me apaño aquí y yo he cogido un montón de cachivaches ah espera espera que ya ponía a fabricar espera aquí pues lo fabricamos ya venga vamos dale veis es un radiocassette como mola de estos grabadoras antiguos como mola a ver supongo que habrá que llevárselo lleva el cacharro ese a Wally estará en su casa no lo habéis visto salir yo no creo que estará en su casa sí está aquí pero Wally vente más para aquí que si no ahí no me deja vente para acá ven vente chiquito ven si la planta es muy bonita pero ven a ver mira pues aquí me deja Wally la máquina está arreglada Wally hemos arreglado la máquina pero sigo sin saber qué hace yo sí lo sé Wally Wally estás levantando la mano como si estuviésemos en la escuela ¿sabes qué hace? es una máquina que fabrica recuerdos es una máquina que rompe cosas es una máquina que encuentra recuerdos recuerdos que fabricas recuerdos a ver pero por qué te vas claro así que esta máquina es probablemente la razón por la que apareció el recuerdo y el recuerdo estaba roto porque la máquina estaba rota ahora que lo hemos arreglado me pregunto si aparecerán más recuerdos pero ya está ¿no? es que se me ha ido Wally ya la hemos hecho o no la hemos hecho porque no te sale lo verde a ver que he tenido que salir y entrar otra vez del juego porque no me abría el menú a ver vamos a ver si está vale está hecha la de Wally vale pues entonces podemos abrir una nueva y creo que vamos a ir porque las otras están cerradas vale vamos a ir a buscar a Baiana a ver si la encontramos porque la tengo a la pobre súper olvidada y quiero a ver qué es lo que quiere porque sé que el cerdito el la mascota de Baiana viene al valle y será con una misión de ella lo sé porque lo he visto en otras personas que lo tienen y juegan y tal y he visto que lo traen pero yo no me lo he traído todavía y después Baiana está en la tienda vamos a ir a buscarla a ver qué es lo que quiere qué necesita y a ver si por casualidad es lo del cerdito y ya pues súper guay a ver dónde estás Baiana estabas aquí a ver ahí está Ana que también la tengo que también la tengo con la estrella también debería hablar con ella porque su hermana Elsa no ha llegado todavía al valle pero bueno vamos a hablar con Baiana a ver ¿recuerdas aquellas cosas brillantes misteriosas que encontramos en el barco Laurita? se me ha ocurrido una idea pero necesito ayuda me encantará ayudarte me gustan los misterios tengo bastante claro que vino del mar y que tiene algún tipo de poder Maui sabe un montón de ambas cosas pero no me habla sigue enfadado porque me fui sin avisarle uy 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 este Maui que rencoroso pues hace ya mucho tiempo que viniste es lógico que esté enfadado ¿te has disculpado? ¿por qué tendrías que contarle todo? ¿no es tu jefe? a ver vamos a decirlo es lógico va sí pero aún así sigue bastante gruñón así que se me ha ocurrido que a lo mejor cambia de actitud si le llevo unos cuantos regalos a Maui le encantan los regalos sobre todo la comida desde que llego aquí sé que le encantan las ensaladas de marisco la macedonia y algo llamado bandeja de marisco ostras venga marisco vámonos si pudiésemos llevarle esas comidas puede que ayude vale a ver ensalada de marisco macedonia la macedonia es fácil de hacer vale y bandeja de marisco vale a ver si tengo yo para hacerlo otra vez a cocinar de verdad que vaya telita a ver vamos a ver si podemos hacerlo a ver antes de ir a antes de ir a cocinar vamos a ir a recoger el huerto y los peces de vallana porque no sé si tengo lechuga para hacer ensaladas creo que sí pero él suele tener bueno creo que no hay bueno vamos a recogerlo todo un momentito vale ahora que tenemos yo creo que tengo pero bueno por si acaso a ver como tengo los bolsillos pedaos bueno tengo marisco yo aquí lo que no sé si tendré lo suficiente a ver mira me voy a comer el sushi este que no sé si subiera mucho bueno sube sube bastante vale aquí tengo una de marisco ah no pero son aperitivos es que he gastado antes marisco bueno a ver vamos a a a cocinarlo a ver si tengo de todo y si me falta algo que si es marisco puede que en el barco de vallana tengamos bueno vamos a ver a ver era ensalada de marisco a ver si tenemos para hacer ensalada de marisco la ensalada de marisco no sé si voy a tener la receta espérate si no tengo que adivinar que lleva otra vez a ver ensalada no tengo un momento un momentito a ver a ver si suena la gaita vamos a hacerlo nosotros a ver vamos a buscar una lechuga y una de marisco a ver si tenemos una de marisco ahí no en peces no está bueno espérate vamos a buscarlo aquí a ver un marisco porfis a ver marisco por ejemplo este mismamente a ver si nos sale vale ensalada de marisco vale ahora vamos a hacer la macedonia la macedonia la tenemos en receta voy a buscar porque no me acuerdo cuántas frutas lleva a ver macedonia a ver si está aquí está estará por abajo porque son postres creo sí mira macedonia vale vamos a hacer es con una fruta solo vale y la otra era no sé qué de marisco también a ver bandeja de marisco venga a ver si la tenemos a ver si tenemos bandeja de marisco no tengo los aperitivos pero bandeja de marisco no me suena a mí a ver vamos a ver si la tengo y si no voy a ver cómo hacerla sopa de marisco no vale un momentín a ver que creo que la receta me la sé sé cuál es marisco por cuatro y una de limón creo que era a ver espera espera limón uno y ahora mariscos por cuatro a ver qué tenemos aquí mira uno dos tres y una almejita vale venga vamos al lío ole esta es gran de marisco esta no es esta no es esta no es esta no es creo a ver no no es a ver pues bandeja pero vamos a mirar a ver cuántas cuántos ingredientes lleva a ver bandeja de marisco lleva dos vale pues entonces era una de limón y una de marisco digo yo a ver vamos a ver si es así a ver si suena a la gaita a ver una de limón y una de marisco porfa a ver si es esto no aperitivo de marisco tampoco vamos a intentar con dos de marisco a ver si con dos de marisco hace op op bueno mira una de estas y una de estas a ver si es esta ah ah que tengo esto lleno ay me caches de la mar espérate digo que es esto a ver vamos a ver vamos a usar es que tengo esto petado de cosas una valla de bambú mira que chula tengo los bolsillos petados esto no puede ser a ver otra vez vamos al marisco a ver a ver marisquito aquí mismo este y este a ver si soy capaz creo que si bandeja de marisco ole vale pues ahora vamos a llevárselo a maui si luego ya vaciaré los bolsillos venga vamos vale a ver donde estará maui ahora maui está como no en el restaurante esperando a que le lleven comida siempre está con hambre este hombre de verdad con ese cuerpazo quien no va a tener hambre a todas horas claro normal ay déjame que le hable ahí los días soleados también son cosa mía anda que no mediación así mediación dale ahí te vas a poner las botas eh tres platos oh eh Laurita una comida para mí que celebramos vallana quería que la recibieses vallana quiere que yo recibiese esta comida es su forma es su forma de pedir perdón verdad cree que con esto voy a perdonarle que me abandonase en aquella isla bueno pues puedes decirle que es un comienzo ala ah pues ya está no si si ya está venga vamos a ver donde está vallana sigue sigue en la tienda pues venga vamos a la tienda a decirle que que va por buen camino vallana donde estás aquí que ha dicho dice que es un comienzo no le culpo por estar enfadado probablemente se siente abandonado debería darle otra cosa algo que valore algo que le vaya como anillo al dedo que te parecería un remo un remo eso sería perfecto pero tiene que ser un remo muy especial y cuando lo tenga todos en el valle sabrán que es el mejor y más experimentado orientándose de todo el valle y eso le encantará iré a recoger madera blanda e improvisaré algo para él en un puesto de fabricación lo harás genial vale entonces hay que hacer a que no lo hemos terminado o sea hay que terminar a ver vamos a hacerle porque madera blanda tengo como 500.000 venga vamos a ver el remo donde estará a ver aquí vale pues venga vamos a hacerle el remo vale y ahora llévalo el remo a vallana venga vamos que está en la tienda que la he visto yo uy 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 vamos 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 vallana no te habrás ido no yo no te he visto por afuera se ha ido a ver esta ana esta mirabel pero vallana se nos ha ido se nos ha ido se nos ha ido cachisela mar a ver a ver a ver ah no está aquí vallana que no te veía chica a ver dar estoy un poco cegata a veces wow tiene un aspecto increíble a maui le va a encantar solo espero que le guste lo suficiente como para que me perdone vale lleva el remo a vallana ya está y ahora que tengo que hacer o ya la hemos terminado escucha como vallana da su regalo a maui venga vamos vamos no te sientes a ver vamos a quedar con él ay oh rabia se supone que ella va solita y tal pero es que la cosa es que como salga en usted venga vamos venga si vente vente vamos a ver a maui a ver donde está vamos a ver vallana venga busca maui vamos vamos mira ahí están venga hablar oh hey vallana maui debería haberte contado que me venía al valle estaba deseando irme a explorar y no pensé en cómo te sentirías tú así que lo siento y esto es para ti toma ahí yo eh pero que es esta cosa es un remo para que todos sepan que eres el mejor de lo del valle orientándote oh gracias vallana y oye solo puedo decirte que te perdono bien mmm que es esa cosa brillante que tienes en las manos otro regalo oh me había olvidado no sabemos lo que es quería preguntarte a ti si sabías algo hey me acuerdo de esto se llaman fragmentos de líder chismes místicos aparecen cuando la gente muestra dotes de liderazgo me sorprende que solo haya uno vosotras dos deberíais estar cubiertas de ellos oh lo que nos ha dicho que chulo si hay otro tómalo es para ti sin duda uy mira aquí está recoger esperate será a ver ha aparecido otro fragmento venga vamos a hablar con ella dar fragmento de líder ahora que conozco el nombre creo que los recuerdo aparecían cuando la gobernante del valle ayudaba a los habitantes de la aldea soleamos recogerlos y hacíamos algo con ellos seguiré pensando en ellos a ver si consigo recordar algo más muy bien muy bien ya por lo menos vuelven a ser amiguitos que estaban peleados desde la tira y media pobrecito bueno amores pues hasta aquí el capítulo de hoy ya que ya ha pasado bastante ratito hemos hecho bastante misióncitas que teníamos abiertas las hemos cerrado todas ya no nos queda ninguna abierta es más hemos hasta abierto la de vallana y la hemos cerrado ya vuelven a ser amiguitos por fin pobrecitos míos vallana y maui que los tenía ahí peleados desde hace ya por lo menos un mes o dos y nada amores lo dicho lo de siempre si queréis apoyar el canal y no estáis suscritos suscribiros si os ha gustado el vídeo dar un fuerte like si queréis compartir os lo agradezco y nada amores nos vemos en el próximo capítulo chao 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 chao